Uno de los que ha iniciado la universidad ha sido el proceso de modernización, lo vamos a profundizar, vamos a trabajar en un gobierno digital. Esto implica una mirada, se tienen que articular diferentes dimensiones, la dimensión del factor humano para las capacitaciones, el tecnológico, que vamos a trabajar en un plan de infraestructura que tenga que ver con la conectividad, y con la cuestión de edificia. Y también la cuestión de la tecnología de información y comunicación, que en definitiva son las herramientas que hoy nos permiten generar la diversificación de ofertas y la posibilidad de que esas herramientas puedan complementar en algún proceso de enseñanza-aprendizaje. Y fundamentalmente ahora pasar a un grado no ya de emergencia remota como la que tuvimos en la pandemia, sino que a un proceso de excelencia y de calidad. Así que ese es el desafío para todos los factores, sin lugar a dudas trabajar sobre la vinculación y la articulación con los programas de desarrollo productivos y económicos de la región de ambas provincias, y la expansión territorial, y una que vamos a trabajar, que es la cuestión de la perspectiva de género, que también implica un esfuerzo adicional en trabajar con equipos interdisciplinarios para poder visibilizar estos fenómenos y generar mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Perfecto. ¿Hay algunas?